Cuando encontraron el cuerpo de Stephanie Mesa Clemberg, tenía signos de haber sido asesinada a golpes. El principal sospechoso del crimen era su tío, un capitán de infantería del ejército con el que la guapa anfitriona había iniciado una relación amorosa. Mañana se cumplía el segundo mes de la muerte de Stephanie. Su madre prometió en acepelio que no descansaría hasta encontrar al culpable. Hoy, la policía parece hallar al asesino. El que ya lo han capturado dice a Luis Matos. El capitán del ejército, Luis Matos Mesa, fue detenido en el mismo auto donde habría trasladado el cadáver de su sobrina para abandonarlo en la Panamericana Sur, luego de darle un golpe mortal en la cabeza. A él la han capturado con el carro donde murió mi sobrina, donde la han visto. Estaba él, su mamá, y pues en el carro estaban paseando bien frescamente por toda la avenida Estelaide. Estaba como no habido, o sea, no se le encontraba, no se le sabía nada de él. Agentes de la unidad de homicidios de la IRINCRI ordenaron la captura luego de encontrar muestras de cabellos del militar en el cadáver y de realizar pruebas de ADN. Además, las llamadas de amenazas que recibió la joven a su teléfono celular también sirvieron de evidencias. Hasta el momento yo sabía que estaba huido, estaba en provincia, no sé en qué lado de provincia, y pues este, lo único que puedo decir es que me alegro, me alegro muchísimo. El principal sospechoso, ¿no? Porque habían otras personas. Sí, 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 él es el directo, directamente el principal sospechoso en este caso, porque aparte que lleva una relación, este, este, siempre la maltrataba, pues, ¿no? Físicamente y psicológicamente. El instructor del ejército, Luisa Batmatos Mesa, es interrogado en la sede de la IRINCRI. Su auto forma parte de la investigación para pasar la prueba de aluminol y así descartar si aún tiene restos de sangre de la joven asesinada.